hola muchachos cómo están en este nuevo vídeo tutorial te voy a enseñar cómo desinstalar aplicaciones y programas en windows 10 esta sugerencia o este vídeo me han pedido por interno muchas veces que han querido desinstalar ya que de repente el sistema operativo les es muy pesado no hay cosas que tienen instalado ahí y no saben qué hacer entonces hay unos programas que consume mucho recurso entonces para poder aligerar ese peso de windows 10 este vídeo está dedicado a ti si tú has llegado aquí es porque necesitas desinstalar este programa y sin más preámbulos vamos a hacer dos pasos de cómo desinstalar un programa en windows 10 a ver lo primero que podemos hacer es darle clic aquí y en la parte de abajo va a aparecer acá una tuerca le damos en configuración y luego nos vamos aquí en aplicaciones y aquí vemos nosotros la máquina no los programas que están instalados en este caso yo tengo aquí un montón de programas que vienen en windows 10 por ejemplo este de aquí en netflix no utilizo pero está instalado no otro programa más que está instalado por ejemplo acá en spotify también me consume energía que consuma recursos entonces eso hace que mi máquina esté lenta no entonces yo selecciono uno haciéndole un clic y luego me aparece esta opción desinstalado yo le doy desinstalar y me sale esta opción confirmo y empieza la desinstalación no fácil y sencillo ahora hay otro método de poder desinstalar también es presionando las teclas windows R para que me aparezca el comando ejecutar una vez que me aparezca el comando ejecutar aquí voy a escribir control tal como aparece ahí y le doy aceptar ahora de hecho que no te va a salir así ya que yo he cambiado esta configuración si es que te aparece aquí tú tienes que darle clic aquí ahora para desinstalar yo le voy a dar a cualquier programa no voy a instalar cualquier programa porque no me interesa por ejemplo esto aquí voy a darle clic aquí pero recuerda para desinstalar tú tienes que saber qué es lo que vas a desinstalar qué es lo que vas a borrar no se te ocurra eliminar por ejemplo driver controladores que sea de tu window ya que de repente sin querer puedes borrar el audio puedes borrar la tarjeta gráfica y a la hora de reiniciar ya no va a funcionar no por eso que tienes que saber qué vas a eliminar en este caso yo tengo acá el 7 sim que es lo mismo que el winrar aquí entonces yo voy a quedar con uno solo se voy a darle clic aquí el derecho y le doy desinstalar le sale una ventana de un sí o no le doy sí la respuesta está aquí clic ahí close y se borró fácil y sencillo muy bien si te sirvió este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal déjame tus comentarios y regálame tu like y activa la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los vídeos que voy subiendo quien te habla es el profesor hubo y nos vemos hasta el próximo vídeo tutorial recuerda que el conocimiento se comparte un beso un beso yo pero yo Gracias por ver el video.